Y no fuimos en una, empezamos a la una Y por la onda rápido lo quiero y andé Venimos por toda la noche y nos dormimos y andé Ando rezando, no da pa' repetirlo otra vez Crédate que la noche se te duende Que toda la gente nos posee todo lo que es mío Que yo no quiero nada, que no sea contigo Crédate que la noche se te duende Que toda la gente nos posee todo lo que es mío Que yo no quiero nada, que no sea contigo Que yo no quiero nada, que no sea contigo Gracias.